¿Dónde está Itán? Escóndete, escóndete de tabuela Itán Yo te los pongo, yo te los pongo Pero deja ponerte el pantalón primero ¿Dónde está Itán? ¿Dónde está Itán? ¿Dónde está Itán? ¡Aquí está! ¿Dónde está Itán? Tápate, tápate Itán que no te ve a esta abuela ¿Dónde está Itán? ¿Dónde? No lo veo No está abuela, no vino ¡Ay, ahí está! Ya no se están, Itán ¿Dónde está? ¡Ay, ahí está! ¿Dónde está Itán? ¡Ay, aquí está! ¿No me veías abuela? ¿Tú no me veías? Ponte tus chanclas, ponte tus chanclas tú solo Toma, póntala Pero primero el pantalón Y los calcetines No, no, ¿qué? Dame una pata, por favor A ver Ven Oye, un carro Oye, el camión Órale Oh, va a ser la máquina La que está distribuyendo la... Yo creo que sí Patineo ahorita yo ahí Sí, pues está suelta Pero le echamos ahí esos zanjones porque cuando vamos de aquí para allá, luego nos caemos ahí en esas zanjas ¡Ay, qué rico besos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me duele! Un beso con jalón de greñas Sí ¿Dónde está Itán? ¡Ahí está! ¿No está? ¡Abuela no vino Itán! ¡Ahí está! ¡Bú! ¡Dice! ¡Estoy, abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Algo que está perro! ¡Baila, baila Itán! ¡Ay, se chivea! ¡Cállate! ¡Soy chiveado! Sí, sí, te gusta bailar, ¿por qué te haces? ¡Te vas a caer Itán! ¡Espectacular! ¿Cómo va? ¿Cómo va la canción que te gusta? ¡Rectosideral! ¡Rectosideral! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Rectosideral! ¿Está bien buena eso, Itán? ¡Rectosideral! ¡Luchada! ¡Gira, gira! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Acelera! ¿Quieres, Itán? ¡Tatarada! ¡Mmm! ¡Sí, abuela! ¡Viene, cuéntame! ¡Dime, ¿me das, abuela? ¡¿Qué, qué?! ¡Sí, pues! Primero el pantalón Y ya Te metes las bocas ¿Dónde van? Póntelas, pues, tú solo ¿Esta dónde va? ¡Ahí! ¡Muy bien! Póntela bien ¡Acomódala! ¡Ábrela! ¡Toma! ¡Póntela! ¡Tú póntela! ¡Ahí! ¡Exacto! ¡Acomódatela bien!